Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera emisión del día. La Bocana y el barrio Sanyud de Buenaventura fueron epicentro de una inolvidable jornada social donde el gobierno del Valle hizo la entrega de regalos y donaciones para niños, niñas y madres cabezas de hogar. De otro lado, la administración departamental ratifica que los operativos y los controles para combatir la minería ilegal en el Parque Natural de los Farallones de Cali continuarán en articulación con el Ejército y la Fuerza Pública. Buenaventura fue epicentro de una inolvidable jornada social destinada a brindar alegría y apoyo a los más pequeños a través del despacho de gestión social, con la entrega de kits de vestuario y regalos para niños. Estuvimos primero en La Bocana, en el corregimiento de La Bocana, donde atendimos 150 niños, junto con sus madres realizamos actividades lúdicas y recreativas con ellos. También estuvimos en el barrio Sanyud, tuvimos la oportunidad de compartir con 100 niños, sus familias, con ellos realizamos una olla comunitaria. La magia comenzó desde muy temprano con los monitores culturales que desplegaron su creatividad y talento para ofrecer a la comunidad momentos llenos de arte y diversión. La jornada del día de hoy fue muy frutífera porque los niños salieron muy contentos, algunas madres también agradecidas. Rompecabezas, dominó, parqués y otros 100 regalos didácticos fueron donados por una empresa caleña de tecnología e innovación. Es súper grato poder participar junto con la gobernación del Valle en estos eventos que aportan a la sociedad. Pero la solidaridad no se limitó a los más pequeños. En este encuentro se entregaron también 700 kilos de alimentos a fundaciones dedicadas al cuidado de perros y gatos en situación de vulnerabilidad, ratificando así el compromiso del Valle Invencible con los peluditos. Le pido a la Fuerza Pública y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, ni un paso atrás. Vamos a continuar recuperando todos los farallones de Cali. Le pido a la Defensoría, a la Procuraduría General de la Nación, acompañar y apoyar las mesas de diálogo con la comunidad. Pero los farallones no se tocan. Con este mensaje en su cuenta de Twitter, la gobernadora Clara Luz Roldán ratificó que en el Valle del Cauca no habrá tolerancia con la minería ilegal y le pidió al Gobierno Nacional acompañar los esfuerzos que se realizan en los farallones para cuidar la vida en este Parque Natural Nacional. Los farallones no se tocan. Con la comunidad dialogamos en busca de soluciones, pero con los mineros ilegales que usan mercurio, que deforestan y contaminan el agua, no podemos negociar nada. Lo que están cometiendo es un delito y la Fuerza Pública debe llevarlos a la justicia. Y es que en las últimas horas, en medio de un operativo de la Fuerza Pública contra este delito ambiental, se presentó una lamentable situación en la que resultaron una persona fallecida, tres más heridas y al menos seis militares permanecieron retenidos por varias horas. Al respecto, desde el Gobierno del Valle, la postura es clara. Es importante resaltar que los operativos militares, en coordinación con la gobernación del Valle del Cauca, no se van a detener y seguirán adelante. La captura de 11 personas y la destrucción de múltiples elementos para la explotación minera fueron los principales logros que se presentaron a comienzos de este mes en el Consejo de Seguridad Ambiental que lideró la gobernación, que prioriza el cuidado ambiental en los farallones con acciones como la descolmatación y evacuación de más de 700 kilos de residuos de minería en el Alto del Buey. Los usuarios de los 24 municipios del Valle del Cauca, donde tiene jurisdicción la Unidad Especial de Catastro, por ahora no podrán expedir de manera inmediata sus certificados de avalúo catastral, certificado catastral especial y certificado de posesión, debido a que por un ciberataque la plataforma digital se encuentra fuera de servicio. Queremos informar a nuestros municipios bajo jurisdicción y a nuestros usuarios que en manos criminales han hackeado los sistemas de información de nuestro operador catastral, situación que ya está en conocimiento de las autoridades judiciales, pues ya hemos hecho las respectivas denuncias. Detectamos una falla en el sistema y cuando entramos a revisar, encontramos que habían eliminado algunas tablas y dejaron una nota en una de ellas de cómo contactarnos con él o los delincuentes. En este momento nos encontramos en la suspensión de las tres plataformas, certificados en línea, geoportal y sistema de gestión. Esperamos resolver lo más pronto posible esta situación. El operador catastral Valle Avanza confirmó que no se ha perdido ningún tipo de información de las bases de datos catastrales. Por el momento, quienes necesiten expedir certificados catastrales podrán hacerlo a través del correo electrónico que aparece en pantalla o acercarse a las ventanillas únicas de Cali, Cartago o Tuluá, radicar la solicitud y esperar alrededor de 15 días para recibir el certificado. Una gran jornada con actividades recreativas, deportivas, que incluye aerorumba, deporte social comunitario, se tomará el Parque del Ingenio con la campaña Cali Volvamos a Sonreír, para divertir a niños, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores. Este sábado 24 de junio estaremos a partir de las 9 de la mañana en el Parque del Ingenio de Cali. Con la campaña liderada por nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, Cali Volvamos a Sonreír. Estaremos realizando actividades de limpieza para recuperar el sentido de pertenencia por nuestros espacios públicos. Los funcionarios del gobierno departamental liderarán una jornada para que el Parque del Ingenio brille como escenario del deporte, la recreación y un espacio para compartir en familia. Estaremos compartiendo también con deportistas de alto rendimiento, con nuestros programas de Recreapaz y hábitos y estilos de vida saludables, con muchas actividades y diversión. Están todos cordialmente invitados, porque este Valle Invencible sigue siempre hacia adelante. Cali Volvamos a Sonreír es una campaña que continuará llegando a cada rincón de la ciudad para llevar acciones que recuperen el amor, el civismo y el respeto por la ciudad. La mandataria de los Vallecaucanos escribió en su cuenta de Twitter que el Valle es ejemplo a nivel nacional en conectividad. Con una calificación de 90,8%, la empresa de recursos tecnológicos ERT es destacada en el manejo de proyectos de regalías. Más de un centenar de personas asistieron a la carpa Arte Itinerante de la red de monitores culturales que para esta ocasión se desplazó hasta el municipio de Andalucía. Mira los mejores momentos en arroba cultura valle. Es una realidad. El Valle del Cauca es el departamento con la granja solar más grande del suroccidente del país gracias a la financiación que hizo Infivalle. Vea más información en arroba infivalle. Más de 50 vallecaucanos le pondrán color a los puentes viales del departamento a través de mosaicos. Conoce de qué se trata esta iniciativa en arroba gsocial valle. Gobierno digital. Finalizamos nuestra emisión y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba govalle y a través de nuestra página web que aparece en pantalla. Feliz tarde.